Amar, ¿qué hiciste que usaste? Nada bueno. ¿Qué? ¿Sipte que usaste vi? Sí. ¿Qué? ¿Tú me tiras de suave y de mí, dice? ¿Tú me tiras de suave y de mí? No, no, no. ¿Halo, qué recuerdo? No, no, no. ¿Tú me tiras de suave y de mí? ¡No me tiras de suave. ¡Nos! ¡No me tiras de suave, ¿Qué? Gracias por ver el video.